Estrategias que suman. Programa radial que se centra en responsabilidad social participativa, el desarrollo sustentable y aborda en particular la coparticipación empresaria. En Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación, capacitar a emprendedores, apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental. Conocé nuestra gestión en galiciasustentable.com, nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados. Muy pero muy buenas tardes, estamos dando comienzo a nuestras estrategias que suman. Hoy estamos arrancando la emisión número 161 de nuestro espacio y por supuesto mantenemos todo lo que es el tema de la reserva como corresponde. Nos quedamos en casa, estamos trabajando de manera remota, a excepción obviamente de Gerardo. Gerardo, subirán a nuestro operador que está ubicado allí en los estudios de la radio de Ecomedios, agradeciéndoles infinitamente a todos por permitirnos llegar hasta ustedes y contarles a través de nuestro espacio, de este segmento, que son las estrategias que suman, todas las cosas buenas que van sucediendo y que nos ayudan a sostener, entre otras cosas, todo el devenir que acontece a medida que se siguen recorriendo los días de la cuarentena, la ausencia y todo lo demás, generando fuerzas entre otras cosas. Y aparte, yo quiero agradecer muy pero muy particularmente a la gente de Banco Galicia porque nos estará acompañando también con lo que es este armado y esta transmisión junto a ustedes. Le mando también un beso muy grande a Carolina Caromoyo, que está otra más desde manera remota. Comenzamos las estrategias recordándoles que nos pueden encontrar en lo que son todas las redes sociales como para poder llegar hasta ustedes, pero al mismo tiempo, antes de comenzar y de meternos específicamente con lo que habrán de ser nuestras entrevistas, permítanme que les comente un par de cosas. Algo que ha ocurrido desde hace muy pocos días y estamos hablando de lo que significa y lo que ha resultado con lo que es el trabajo infantil, porque se llevó adelante una reunión virtual organizada por la Asociación Conciencia, una mesa de diálogo para compartir cuáles han sido los avances logrados y poder potenciar el alcance de cada una de esas iniciativas y allí han participado una gran cantidad de empresas que están inmersas y están imbuidas en lo que es todo este armado, este desarrollo. Así que yo quería comenzar comentándoles eso, como también les quiero contar algo de lo cual nos vamos a estar ocupando la semana que viene, porque ya he conocido una información que apareció en el diario La Capitante Mar del Plata, donde se da cuenta de que empresas de alta tecnología impulsan un hermanamiento de Mar del Plata con una importante región de China. Y acá estamos hablando de algo inmerso y relacionado con la cuestión energética y quien ha hecho todo el armado y toda la llegada en medio de todo esto fue nada más ni nada menos que el fundador, socio y responsable de todo lo que es DQM, Marcelo el Ingeniero, Marcelo Guiscardo, que además es integrante del clúster de energía allí en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cuándo vamos a estar hablando la semana que viene? Como para poder profundizar, porque insisto, cuando se van conociendo todos estos desarrollos y por lo menos estos planteos son las estrategias que suman y que nos permiten seguir recorriendo cada uno de los puntos, como lo que también ha resultado este anuncio que realizó el Banco Galicia con un financiamiento exclusivo para las empresas de triple impacto. Por eso, como veníamos marcando, todo lo que está relacionado con las cuestiones positivas hay que darle cuerda y hay que mantenerlo y llevarlo para adelante. Florencia Pereira, integra y es parte de la misma Gerencia de Sustentabilidad del Banco Galicia. Hola Flor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Mabel, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Bueno, bien, con lluvia, con temperatura que va bajando, con mucho viento, pero con ganas de seguir adelante específicamente. Flor, contame y contanos, yo tuve la suerte de participar justamente a través de lo que fue esta comunicación, este Zoom que se hizo días pasados con el anuncio y el lanzamiento de la línea Más B. ¿Le contamos a la gente, o le contás, mejor dicho, a la gente de qué se trata específicamente? Sí, obviamente. Bueno, el banco lanzó su nueva línea de financiamiento, que es una línea que busca financiar a empresas de triple impacto, aquellas empresas que brindan soluciones a problemas sociales o ambientales. son esas empresas, que a nosotros nos gusta decir, las empresas del futuro, que tienen, digamos, un propósito más allá de lo económico y que dejan una huella en la sociedad. Es por eso que lanzamos esta línea, que es exclusiva para todas las empresas que puedan demostrar este triple impacto. Y desde ya, todas las empresas que tienen la certificación B, que es una certificación que te otorga Sistema B, todas ellas pueden solicitar esta línea que tiene una tasa preferencial y que justamente lo que busca es fortalecer ese ecosistema emprendedor de triple impacto. ¿Qué tienen que hacer los empresarios o los titulares de las empresas como para poder llegar a acercarse? ¿O es el banco el que va generando este puente de acercamiento? ¿Cómo se maneja eso administrativamente hablando? Sí, los clientes del banco, digamos, los clientes que, digamos, quienes son clientes del banco automáticamente, digamos, tienen la certificación B, automáticamente van a tener la línea disponible en Office Banking. A aquellos clientes que no la vean, porque todavía no tienen la certificación otorgada por Sistema B, pero sí tienen un impacto social o ambiental comprobable, lo que pueden hacer es escribirnos directamente a nosotros a galiciasustentable en arroba bancoalicia.com.ar o si no, sacar un turno electrónico en nuestro turnero digital en galicia.com, ir a la sucursal y solicitar la línea. Si no, escribirle directamente a su oficial de cuenta y consultar si califican para la misma. ¿Tienen que ser clientes del banco como para poder tener acceso? O sea, ¿cómo se suponte? Yo tengo una empresa, estoy con un emprendimiento, estoy dentro de lo que es el registro de la línea B, pero no soy clienta del banco. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, si no sos cliente, nos pueden escribir a nosotros o si nos sacan un turno de atención comercial en bancoalicia.com, van a la sucursal más cercana, se vinculan, digamos, al banco y felicitan la línea. Si no, nos pueden escribir directamente a nosotros, a galiciasustentable.com.ar Le indicamos cuál es la sucursal más cercana para que puedan hacer, digamos, la calificación de la línea. Ahora, Flor, estamos en un momento donde la economía está hackeada por todos lados y convengamos que ahora, desde mañana, se va a implementar una nueva restricción respecto de lo que significa el tema de la circulación, la posibilidad. Y el área económica está cacheteada desde todos lados, ¿no? O sea, está con una situación muy, pero muy complicada. Estaba escuchando hoy algunos de los índices de lo que habrá de ser el tema de la pérdida, o mejor dicho, la pérdida que se va a generar. Ni siquiera hablar de achicamiento de ganancias, sino que con pérdidas específicamente. Todas esas cuestiones las tiene en cuenta el banco porque a lo mejor alguien tiene la mejor de las voluntades o la más grande de las voluntades, pero después, cuando yo no puedo resolver las situaciones, se me van, me voy a encontrar acogotada con un montón de planteos. ¿Cómo se maneja eso? ¿Hay alguna instancia? ¿Hay alguna posibilidad de diálogo? ¿Hay alguna tasa preferencial para aquellos que estén en crisis en este momento? ¿Cómo lo resuelven? Sí, bueno, justamente desde el segmento de negocios y pymes, que fue, digamos, nuestro aliado para la realización de esta línea, van monitoreando semanalmente la salud de las empresas para ver de qué manera o qué herramienta, qué instrumento financiero pueden sacar para ayudarlos a potenciar, digamos, el momento actual. Esta línea es fruto también de eso, ¿no? De ver que estas empresas necesitaban un financiamiento a una tasa, digamos, muy competitiva en el mercado, justamente para que estos proyectos de impacto puedan seguir adelante. Esta línea tiene encima como dos patas, ¿no? Por un lado, pueden sacar este préstamo a sola firma con una tasa del 29% fija, que en comparación con la tasa actual que se le está prestando el segmento es el 35%, entonces específicamente el banco hace y tiene un compromiso firme, digamos, con el universo B para ofrecerle una oferta que es diferencial en el mercado, pero también brindamos otra segunda alternativa para aquellas empresas que necesitan un aval más o un puente más, porque capaz no tienen la manera de comprobar 100% de los ingresos, entonces ahí hicimos la alianza con la SGR Resiliencia de Andrea Grojo Patel para que a través de ellos, ellos puedan ser un puente y brindar el aval que el banco necesita para hacer el préstamo de esta línea, que en este caso la línea se estaría atorando con una tasa del 24%. Bien. Esto es una mano y es un acercamiento porque gran parte y sobre todo quienes son las empresas más chiquititas, las que están tratando de pelear y de buscar la manera de mantenerse no solamente a flote, sino de poder evitar lo que es un cierre definitivo, porque convengamos que hay un montón de cosas o de cuestiones que se van sumando y es como muy difícil, ¿no? Como se dice habitualmente, es como remar en dulce de leche como para poder llegar a algún resultado medianamente aceptable. Esto es una posibilidad de ayuda y de apoyo porque si no reactivamos la economía, me parece que es como un círculo que no tiene salida, ¿no? Entonces hay que buscar la posibilidad de potenciar a través de lo que sean las inversiones, de la producción y demás, como para después poder poner en rueda y en actividad lo que es el mercado. ¿Sería ese el objetivo de la línea más B? Exactamente. Hacerlo, pero hacerlo encima con poco con esas empresas que tienen un impacto positivo en la comunidad. La estrategia, digamos, de financiamiento responsable del banco es bastante grande. La línea más B es solamente una de las líneas que en realidad el público objetivo son estas empresas del universo B que capaz ya tienen un desarrollo mucho mayor y que ofrecen ya productos o servicios y están constituidas. Después recientemente sacamos en una alianza consumatoria para justamente dar respuesta a emprendedores que no son empresas, sino que son emprendedores de la economía social que tienen un proyecto o que son, digamos, que forman parte de cooperativas o de comunidades, digamos, con mayor dificultad o de base de pirámide, lanzamos un fondo, digamos, no reembolsable junto a lo que se llama Fondo COVID-20, que es un fondo de emergencia para la economía social y justamente lo que buscamos es que el banco da esos fondos no reembolsables a sumatoria para que ellos presten apoyo a distintos proyectos financiables de emprendedores o de cooperativas de los sectores más vulnerables de Argentina. Entonces, de esta manera ellos pueden financiar concretamente proyectos, administrar ese crédito y hacer el monitoreo. Bien. Es otra manera de potenciar la economía desde otro nivel, desde un nivel como mucho más de emprendedurismo. Perfecto, perfecto. O sea, son cada una de las características. Sé que hay muchos emprendimientos en medio de todo lo que es este desarrollo, todos estos contactos virtuales. A propósito del tema también comentémosle a nuestra audiencia que mañana sé que no es tu tema, no te voy a meter en un planteo que está relacionado con esto, pero se ha llevado adelante lo que es la concreción de una alianza consumatoria justamente como para poder promover un financiamiento sostenible. Pero eso será tema como para poder desgranar por ahí en otro encuentro y en otra instancia. Pero esto, a ver, para que nos quede claro, esto va a ser mañana, ¿verdad?, esta presentación. Sí, sí, exactamente. La alianza ya está firmada, destinamos 3 millones y medio de pesos justamente a sumatoria para que, digamos, que puedan ellos contribuir en este fondo de emergencia para la economía social, este fondo COVID-19 podrá ser el aporte para potenciar los proyectos de los emprendedores. Y esto viene de, digamos, un trabajo conjunto y viene y forma parte de toda la estrategia global que el banco tiene en financiamiento. Ya desde nuestra alianza con Radim hace años para otorgar microcréditos, nuestro bono de impacto social, Metofinanzas, que fue nuestra primera línea de créditos que justamente buscaba financiar a emprendedores que quedaban en el medio entre las microfinanzas y las grandes empresas, que también tuvo mucho éxito y hemos podido concretar muchas ideas o proyectos sustentables que se puedan materializar. Entonces viene siendo parte, digamos, de una estrategia global por la que el banco apuesta. No, y además convengamos que y es marcadísimo, el banco está enrolado y está encolumnado dentro de lo que son los lineamientos de Naciones Unidas con los ODS porque justamente van a todo este tema que está de la mano con lo que es un desarrollo social. Así que hay que ponerlo sobre la mesa y hay que dar cuenta de que esto se está realizando. Flor, como siempre ha sido un placer poder dialogar contigo y sabés que estrategias que suman está aquí. Dale. Perfecto, Mabel. Muchísimas gracias por el espacio y solamente permítanme recordarles que cualquier información sobre la línea más B, cómo poder solicitarla, las características de la línea están en nuestra página web de galiciasustentable.com ahí está toda la descripción paso a paso así que cualquier consulta pueden ingresar allí. Galiciasustentable.com ¿a través de esa misma página se pueden pedir los turnos virtuales o no? No, los turnos virtuales están en el site oficial del banco que es bancoalicia.com lo primero que ves cuando ingresás es nuestro turnero digital y ahí solicitas tu turno. Perfecto, digo porque a lo mejor alguien quiere también evacuar algún tipo de dudas o de inquietudes ahí está la posibilidad como para poder concretar alguna entrevista. Ahora sí, Flor, ¿hay algo más que podamos agregar al respecto? No, 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 cualquier consulta esos son los medios y los canales en galiciasustentable.com hay un mail de contacto que va directamente a nuestros buzones así que también cualquier consulta la podemos primera dar respuesta a nosotros y derivar a quien corresponde. Bueno, que así sea y que se termine colapsando la línea por la cantidad de llamados que tengan. Bueno, Mabel, muchísimas gracias. Un abrazo enorme, besito, chau, chau. Besos. Era nuestro diálogo la comunicación con la licenciada Florencia Pereira integrante de la Gerencia de Sustentabilidad de Banco Galicia aquí en Estrategias que Suman. Bueno, estábamos repasando y les estábamos comentando a ustedes o sea, está horrible el día hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en este momento según el Servicio Meteorológico Nacional estamos con 11 grados una décima de temperatura 91 es el porcentaje de la humedad toda, 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 toda y algo que nos ha llamado la atención fue bajando la temperatura. Es más, dicen que para las próximas horas va a seguir todavía con descenso de un par de grados. Esto es producto entre otros temas porque hay viento del sur. El viento del sur genera entre otras cosas lo que es un descenso de temperatura. ¿Hasta cuándo va a llover? Ay, ¿qué quieren que les diga? A ver, ¿qué nos dice el Servicio Meteorológico? Bueno, ellos dicen, ellos dicen, los especialistas por supuesto, que mañana vamos a tener una jornada con cielo nublado por la madrugada, parcialmente nublado por la mañana y por la tarde también mayormente nublado pero sin precipitaciones por lo menos es lo que se anticipa. Eso sí, baja la temperatura. La mínima de mañana va a estar ubicada en el orden de los 6 grados aproximadamente y una máxima que no va a superar los 11, 12 grados. Bueno, continuando con estas estrategias que suman nos vamos a meter también ahora en algo que está relacionado con la asistencia que se brindan y que brindan a través de determinadas instancias las empresas. En este caso es una empresa más que necesaria al respecto. Estamos hablando de Michelin. El licenciado Nicolás Consol es el gerente de marketing de Michelin Argentina, Argentina, Paraguay y Uruguay. Nicolás, buenas tardes. Mabel Traver aquí desde Estrategias que Suman. ¿Cómo están? Buenas tardes, Mabel. Un gusto. Bueno, encantada y tratando de conocer un par de detalles que están relacionados con todo el accionar que se lleva adelante a través de la empresa de Michelin. ¿Qué ha significado o qué significa mejor dicho esta cuarentena sobre todo para un tema que está relacionado por ejemplo con el mantenimiento de ambulancias, equipos de salud, equipos de seguridad? Digo, no sé, una ambulancia que tiene las cubiertas pinchadas no puede funcionar, no puede andar, no puede rodar. ¿Qué hace Michelin al respecto? Bueno, como vos sabés desde que empezó la cuarentena solo los vehículos esenciales o las personas con trabajos esenciales son las que pueden movilizarse y en ese orden Michelin trata de contribuir a esa movilidad. En el caso de las ambulancias por ejemplo hemos implementado un programa de reparaciones gratuitas para este tipo de vehículos que necesitan su trabajo. Sin embargo en los más de 135 puntos de venta que tenemos en el país asisten de diferentes maneras a vehículos esenciales de cada municipio o de cada ciudad. Hay algunos que asisten a vehículos bomberos. Disculpa, disculpame Nico. ¿Esto cómo se lleva adelante? ¿Esto se han firmado acuerdos, se han firmado convenios? No sé, ¿los hospitales se ponen en contacto con la empresa? ¿Hay un acuerdo, hay un convenio nacional como para potenciar esto? ¿La empresa se presentó como una instancia? ¿Cómo se desarrolló esto? ¿Cómo se llegó a esto? Mucho más sencillo de lo que estamos comentando. Bien, mejor. Simplemente nosotros con nuestros asociados que son nuestros revendedores estos puntos de venta Michelin que pueden ver en las calles hemos determinado que vamos a brindarles servicio gratuito a las ambulancias que se presenten en los puntos de venta. Es tan simple como eso. Bien, mucho más simple y mucho más transparente por lo que estoy viendo porque justamente si no de la otra forma hay tanto papeleo para llenar en el medio que muchas veces algo se pierde. Y además la situación no amerita tampoco esperar ese papeleo ni una documentación. Necesita soluciones rápidas y una versatilidad empresaria como esta. Entonces necesitamos sí o sí dar una respuesta rápida a una situación de emergencia. Ahora, en medio de todo lo que es este aislamiento ahora que se habrá de extender por 17 días más, o sea, hasta mediados de julio, el personal que trabaja y que presta servicio dentro de este tipo de actividades tienen, me imagino, una protección determinada, cumplen ciertas reglas de asistencia en el medio, o sea, ¿cómo se desarrolla eso? O sea, la misma empresa les implementa algunos códigos de seguridad. Sí, nosotros tenemos nuestros propios protocolos de seguridad a nivel mundial, obviamente adaptado a cada realidad de cada país y después cada punto de venta también respeta los protocolos que ha definido cada provincia, cada ciudad o cada municipio y entre ambos protocolos surge un protocolo de seguridad para cada uno de los puntos de venta donde se mantiene la seguridad del personal y sobre todo de los clientes que acuden a ese local. Dentro de estos protocolos puede ser poder reservar un turno con anterioridad para que no te puedas juntar para poder evitar la junta de mucha gente o más de un consumidor al mismo tiempo o tan simple como mantener dos metros de distancia o la desinfección de cada uno de los puntos de contacto del auto de nuestro personal y otro tipo bueno, y otro tipo de, depende del tipo de servicios también hay otros protocolos de seguridad no solamente es un reemplazo de neumáticos sino puede ser un trabajo mecánico ligera entonces son servicios que tienen un protocolo estricto desde la compañía adaptado a cada municipio. Ustedes, ¿cuál ha sido la evolución que vieron por lo menos desde que comenzó? Estamos hablando ya desde mediados de marzo del presente año a la fecha. Me imagino que deben tener más o menos lo que es un registro para ir midiendo la aguja de lo que fue el desarrollo por ejemplo con la demanda de trabajos y de tareas que recibieron. ¿Cómo se manejó eso? ¿Cómo se fue registrando específicamente? Nosotros lo registramos con visitas de clientes a nuestros puntos de venta. Nosotros manejamos muchos negocios en lo que es el negocio de auto y camioneta que son digamos toda persona que tiene un vehículo para turismo digamos o para paseo que no lo usa para trabajo ha habido una baja muy importante a raíz de la cuarentena que se ha establecido y obviamente se ha reactivado en función del avance de flexibilización de esa cuarentena o por ejemplo obviamente con una extensión y una vuelta atrás ahora en el ámbito del AMBA vamos a observar seguramente una caída de clientes en nuestros puntos de venta. Sin embargo hay otras ciudades y provincias que son la mayoría la verdad que están avanzando y están avanzando en esta flexibilización que hace la verdad que la actividad comercial se está reactivando obviamente no a niveles de 2019 pero sí vamos avanzando semana a semana y nosotros hacemos un seguimiento te diría entre diario y cada dos días de la evolución de esta circulación en cada una de las ciudades donde operamos. Bueno ahí me dejaste una punta como para preguntarte justamente cuál es la visión que tienen ustedes más allá de todo lo que es el tema de la asistencia que se está brindando en este momento desde la parte comercial porque recién estábamos hablando con una entidad bancaria justamente con Banco Galicia donde se sabe que la situación económica en la República Argentina a nivel mundial está pasando pero en nuestro país está recibiendo un cachetazo muy grande entonces ustedes como empresa o desde la parte empresarial ¿cómo ven este desarrollo? obviamente no somos ajenos y creo que no te voy a decir nada distinto de lo que ya te haya dicho otro entrevistado en frente a una caída de mercados eso es claro y es seguro sin embargo estamos viendo algunas algunos focos de mantenimiento de mercados o en algunos casos un leve crecimiento en algunas actividades como puede ser la agrícola por ejemplo o por ejemplo lo que es transporte y mercadería hay una caída de mercado pero no tan acentuada como esperábamos que sea a principios de la pandemia estamos viendo ya en la mayoría de los mercados los principios los principales focos de recuperación pero si es verdad que en comparación al año pasado probablemente todos los mercados vayan a caer claro bueno esos son esos son los planteos que indudablemente a ver a lo mejor las empresas las empresas grandes tienen espalda como para poder sostenerlo para poder llevarlo adelante el tema es y lo que uno se pregunta porque además es acuete o sea uno va levantando lo que son los datos de la misma sociedad y todo lo demás las empresas más chicas están preocupadas respecto de la situación en el caso de las empresas como Michelin específicamente estamos hablando de soporte de abastecimiento de neumáticos son considerados como empresas esenciales ¿verdad? como exceptuadas ah bien esa es la característica que tienen y cuál es el registro que les compete a ustedes lo que es venta fabricación y distribución de neumáticos o la importación de los mismos es una actividad exceptuada exceptuada implica que le da soporte en la actividad esencial perfecto o sea que por ejemplo transporte de mercadería el transporte de mercadería que se hace en el país en el 90 casi en el 95% a través de camiones no podría circular si no hay si no existe la actividad de neumáticos como tantas otras asociadas al transporte claro justamente a eso apuntaba lo mío por eso te decía si son consideradas porque además el médico tampoco se puede trasladar si las ambulancias no tienen los neumáticos que corresponden los funcionarios o los mismos responsables del área de seguridad pasa exactamente lo mismo los bomberos y todo lo demás o sea hace falta ahí apuntaba lo mío ¿no? algo más sensible puede ser también por ejemplo de los tractores un tractor no puede cosechar con la cual la cosecha no llega a procesarse y ese procesamiento de alimentos no llega a la góndola con lo cual los alimentos también requieren un producto tan importante como es el neumático para poder hacer que esa economía circule ahora son muchos los engranajes que pueden hacer funcionar una rueda al respecto y esto te lo pregunto a título absolutamente personal en este momento ¿ustedes como empresa ven que eso se está activando al respecto o suponen que habría que hacer algunos ajustes en determinadas áreas? No, no está activado se está la realidad sí, digamos como decimos nosotros un poco de manera graciosa lejos de esta situación pero la rueda gira digamos entonces los engranajes sí se están aplicando se están haciendo los controles y los permisos que sacan no solo nuestros empleados sino también los empleados de cada uno de nuestros centros de servicio son los adecuados y los protocolos que se llevan a cabo a nivel sanitario también después podemos discutir si digamos no somos nosotros quienes tenemos que discutir si la vuelta a una que una ciudad o una provincia esté en determinada fase o no digamos a medida que van flexibilizándose esas fases los protocolos de seguridad que nosotros mantenemos en nuestros centros de servicio son exactamente los mismos que el día uno de la cuarentena lo que nos cambia a nosotros es la cantidad de gente que recibimos y esa cantidad de gente que recibimos la administramos mediante los protocolos sanitarios perfecto bueno más que claro Nicolás o sea entre otras cosas la claridad con la que vos estás planteando cada uno de los de los puntos y de los registros hace que el mensaje llegue con absoluta absoluta claridad mil gracias y a disposición y sabes que a través de estrategias se puede difundir absolutamente todo básicamente lo que está relacionado con estas actividades exceptuadas que para mí son consideradas esenciales digo más allá de que está bien no es la función de un médico pero el médico no puede llegar si no tiene la posibilidad del rodado en condiciones por ejemplo exactamente y ha ocurrido casos sobre todo vos viste como esto fue fuimos aprendiendo un poco sobre la marcha aprendiendo de otros países también digo a nivel país y hemos ido aprendiendo y a las pocas semanas creo que fue la primera o la segunda semana ya de la declaración de la cuarentena el trabajo en talleres y en bombería sobre todo se habilitó y se habilitó con procedimientos para que puedan realizar servicios y puedan proveer neumáticos entonces todo el mundo entendió rápidamente que el neumático es esencial para la movilidad y sobre todo para Argentina donde es un país donde la movilidad de alimentos y otro tipo de mercaderías es muy importante a través del transporte de camiones pesados y además no tenemos distancias cortas con lo cual encima el rodado tiene que estar funcionando de manera absoluta y permanente Nico ha sido un placer dialogar contigo esta fue la primera vez espero que no sea la última a tu disposición genial te mando un abrazo enorme a cuidarnos en casa igualmente muchas gracias a vos y a toda tu audiencia faltaba más era el licenciado Nicolás Consol gerente de marketing en Michelin Argentina Paraguay y Uruguay aquí en estrategias que suman Ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Gracias por quedarte en casa gracias por no ser familiero por el aguante de vivir sin fútbol por hacer que cada día sea distinto para los más chicos pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras por ir al campo por llevar el trabajo a los más importantes por estar ahí en la caja del súper como si nada hubiese cambiado gracias por el esfuerzo por el optimismo por darle para adelante aislados pero más unidos que nunca Argentina Unida Argentina Presidencia podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios mil dos 20 en Banco Galicia impulsamos programas para fortalecer la educación capacitar a emprendedores apoyar instituciones de la salud y promover el cuidado ambiental conoce nuestra gestión en galiciasustentable.com nuestro compromiso social y ambiental traducido en hechos y resultados 17 con 37 minutos y ya estamos en contacto en comunicación con otro de nuestros invitados en el día de hoy el licenciado Claudio Yomi él es el gerente corporativo de sustentabilidad del grupo ARCOR Claudio ¿qué tal? buenas tardes Mabel Traver aquí es de Estrategias que suman hola ¿qué tal Mabel? un gusto por no me contacto nuevamente contigo bueno es un placer es un placer Claudio te hago una pregunta como para que le podamos ir contando a la gente más allá de lo que han sido los registros del mismo reporte de sustentabilidad del año pasado ¿qué es el plan ARCOR 5.0? bueno básicamente es un plan que se trabajó durante es una una suerte de planificación estratégica que se hizo el año pasado que apunta a poner en prioridad una serie de iniciativas de cara a los próximos cinco años en el marco de la empresa por eso ARCOR 5.0 sería el nombre que le hemos dado y que busca alinear una serie de estrategias específicas en función de un poco del crecimiento y desarrollo de la compañía dentro de lo que son las mismas características de una de un desarrollo sustentable o sostenible en medio de todo esto ¿qué pasa con los consumos? días pasados estaba hablando justamente sobre lo que es o lo que significa la utilización del agua para la producción ¿cómo lo maneja ARCOR al respecto? bueno el tema del agua o el uso un uso eficiente del agua forma parte de uno de los compromisos que nosotros tenemos en materia de sustentabilidad atendiendo a que como empresa vinculada fundamentalmente a la actividad a uno de nuestros principales negocios que es todo lo vinculado agro somos un consumidor importante y por eso trabajamos en esta línea en distintas estrategias una es buscar la reducción del consumo en eso bueno hemos importante en relación al avance del año pasado nosotros hemos logrado reducir casi un 10% un 9,4 del agua que utilizamos para elaborar una tonelada de productos es decir que cada vez usamos menos agua a partir de una serie de iniciativas de hacer uso eficiente del mismo que nos llevan a reducir ese contenido pero también en esa materia trabajamos mucho en todo lo que es buscar estrategias de un tratamiento adecuado tanto en lo que es la contaminación de origen es decir el agua que usamos una vez que la disponemos de nuevo ponen las mismas condiciones que la recibimos y la otra línea es tratamiento de fluente hemos venido haciendo inversiones de manera sistemática en este tema de manera tal de que hoy todas nuestras bases tienen un tratamiento adecuado de lo que llamamos la disposición final del agua dentro de lo que es ese armado se va haciendo un registro por lo menos ustedes van teniendo una estadística me imagino todo lo que se pueda llevar o todo lo que se pueda hacer para achicar el consumo si es así ¿cuáles son las diferencias que han encontrado o por lo menos que han ido viendo al respecto? de hecho sí nosotros toda nuestra política que está basada en cinco compromisos específicos como el agua el tema de energía el tema del material de empaque todo lo que es derechos humanos y laborales y todo lo que es alimentación saludable y vida activa tiene líneas prioritarias y cada una de esas líneas tiene indicadores de desempeño que nosotros lo tenemos establecido en un tablero en un scorecard de sustentabilidad que nos permite justamente hacer un seguimiento de la evolución de esos indicadores de manera tal de que podamos dar cuenta de cómo nuestra estrategia de sustentabilidad va avanzando en relación a estos compromisos este indicador del consumo es uno de los indicadores de agua es uno de esos indicadores en total hoy tenemos un poco más de 40 indicadores que nos permiten hacer ese seguimiento y eso da base para que cada negocio de lo que nosotros llamamos área de negocio de nuestra compañía y a su vez cada base operativa industrial pueda también en función de esos indicadores establecer metas de desarrollo cumplimentar y establecer comportamientos que quiera alcanzar con los planes que se fijan anualmente y también de manera corporativa nosotros nos permite en muchos de esos temas fijar metas de reducción global por ejemplo en agua nosotros tenemos metas establecidas a 2020 a 2025 y a 2030 donde buscamos reducir este indicador del uso de agua por ejemplo donde son los principales negocios que tenemos el principal consumo como buscar hacer este desarrollo como lograrlo de alguna manera y así en cada uno de los planes que encargan Claudio ¿cómo se manejan a través del grupo o desde el grupo mejor dicho para la compra de los productos la materia prima específicamente digo estamos hablando de todo lo que son los insumos para poder llegar a la producción de Arcor al final de la producción eso tienen en cuenta determinados proveedores que tienen que tener características específicas para poder llegar justamente a trabajar con ustedes Sí, bueno nosotros tenemos la particularidad de que somos una empresa que bueno en varios de los insumos que necesitamos para nuestra producción tenemos estrategia también de abastecimiento como es en el caso de la azúcar el tema de la producción también de papel y cartón el tema de leche bueno hay varios insumos que nosotros tenemos un proceso integrado de desarrollo pero también el proceso de abastecimiento nuestro es muy amplio para que tengan una idea nosotros aproximadamente tenemos unos 13.000 proveedores alcanzados en nuestra estrategia de abastecimiento donde más del 90% se trata de pequeñas y medianas empresas ese abastecimiento nosotros desde el punto de vista de la sustentabilidad tenemos también toda una estrategia para darle trazabilidad todo ese proceso y venimos desarrollando desde hace varios años distintas acciones que nos permiten justamente alcanzar o buscar esa trazabilidad desde el punto de vista no solamente de garantizar el abastecimiento sino hacerlo en calidad y con condiciones ambientales y sociales ahí venimos desarrollando varias iniciativas y programas de trabajo algunos enfocados más en generar acciones de sensibilización y capacitación pensando que es un público el de los proveedores como te decía recién que se caracterizan por ser pequeñas y medianas empresas entonces venimos haciendo desde hace mucho tiempo muchos hincapié en este tipo de cosas hemos instrumentado desde hace varios años mensajes de tipo de sustentabilidad en las órdenes de compra de manera de ir generando este grado de conciencia y sensibilización sobre varios de estos temas pero después desarrollamos distintas acciones que nos permitan ir alineando de manera progresiva nuestra propia política de sustentabilidad y nuestro compromiso con este tema en toda la cadena de valor entonces ahí hemos generado acciones por un lado por ejemplo todos nuestros proveedores tienen que firmar una carta de adhesión a principios básicos de sustentabilidad están basados en los principios del pacto global que es una forma de alinear sobre estos temas con temas vinculados a temas ambientales sociales de derechos humanos y también de temas de no corrupción y después desarrollamos estrategias que tienen que ver más con el monitoreo y la evaluación de estos proveedores y ahí por ejemplo el 97% de nuestros proveedores de materia productiva están calificados por un índice de calidad el 100% de nuestros proveedores están auditados socioeconómicas y ambientalmente así que cumplen requisitos y tienen que pasar un determinado estadio de valoración para poder sostenerse como proveedor desde hace varios años desarrollamos un programa que para nosotros es bien interesante que le llamamos programa reconocer por el cual le explica a partir de una encuesta de autoadministración nuestros proveedores nos se auto evalúan y dan un indicador de evaluación en temas ambientales y sociales y económicos que nos permiten justamente verificar el nivel de oportunidades y de riesgo que encuentran en esa cadena entonces ahí nosotros con ese programa hoy alcanzamos el 60% del volumen total de compras y después tenemos programas que son más específicos o dirigidos a públicos particulares de proveedores por ejemplo tenemos un gran programa que es de agro sustentable que apunta a trabajar con los proveedores de ese tipo de materia prima tenemos programas de compras inclusivas que apunta más a desarrollar proveedores que permitan la inclusión de grupos vulnerables bueno hay una variedad de aspectos que nos permiten desarrollar un trabajo muy articulado muy profundo con esa línea de trabajo de lo que nosotros llamamos aguajada bueno ahí tocaste justamente un tema al que yo quería llegar junio es sin lugar a dudas y está reconocido como el mes de la inclusión específicamente la pregunta mía apuntaba por este lado y el otro tema que también quiero quiero abordar y que quiero preguntarte días pasados el 12 más específicamente ha sido el día en contra del trabajo infantil que hace ARCOR al respecto en estas dos cuestiones el tema de la inclusión y el tema de trabajo infantil puntualmente bueno yo diría que tanto el tema inclusión como el tema infancia son dos temas que yo lo que nosotros digamos tenemos mirada como transversales sobre el tema porque buscamos esto de manera diría permanente con todas las acciones que pretendemos en toda nuestra cadena en el caso de inclusión por ejemplo eso forma parte de un objetivo que tenemos nuestra propia mirada hacia adentro de la compañía tenemos que forma parte de nuestro eje de trabajo en derechos humanos y laborales tenemos un programa de inclusión de personas con discapacidad hoy 250 personas forman parte de nuestra compañía a través de un trabajo sistemático que hemos hecho a lo largo ya de más de 6 años de trabajo donde hemos procurado sostener este proceso de incorporación de personas con discapacidad en nuestra planta eso también lo hemos promovido con nuestra cadena aguas arriba por ejemplo tenemos trabajo de impulsar también este criterio de inclusión de personas con discapacidad en el caso de trabajo vinculado por ejemplo de asociación con algunas cadenas de supermercados lo hemos hecho con nuestro canal de distribución y buscamos que ese foco se extienda también el tema de inclusión vinculado a más temas económicos ha sido parte de nuestro desafío como te contaba ya recién nosotros tenemos un programa que se llama justamente Contra Inclusiva Responsable por el cual ya desde hace 12 años procuramos que nuestra cadena de abastecimiento desarrollar emprendimientos que nosotros llamamos de base social por ejemplo el año pasado hemos hecho compras por más de 16 millones de pesos bajo este programa hemos trabajamos con un poco más de 30 proveedores que representan unos 550 emprendedores por ejemplo toda nuestra compra textil todo lo que son los guardapolvos que se usan en las plantas ahora más recientemente ahora con el marco de la pandemia lo hemos hecho con cofias que le compramos a una asociación que venimos trabajando hace muchos años que es la Asociación Civil El Arca de Mendoza que agrupa a más de 30 mujeres que producen material textil y bueno así tenemos distintos desarrollos en inclusión es un tema que nosotros miramos y tratamos de desarrollar en distintos temas y el otro tema que nos pregunta el trabajo infantil está asociado con una preocupación que tiene Arco también de manera estratégica que es el tema de infancia nosotros digamos la preocupación por la infancia formó parte y forma parte de nuestra política de inversión social por un lado porque el foco que nosotros apuntamos con la estrategia de inversión social desde hace más de 25 años cuando creamos la Fundación Arco en Argentina hoy tenemos una fundación en Chile otra en Brasil y la generación de igualdad de oportunidades para la infancia es la causa con la cual nosotros estamos trabajando en torno a la infancia pero ese tema a su vez hemos procurado integrarlo de manera más transversal a toda la compañía en el año 2015 nosotros firmamos una política o adherimos hicimos una política de compromiso con los derechos de niños para todas las empresas y buscamos que el tema de respetar y promover los derechos de niños no solamente sea acción de la fundación de la inversión social sino también de toda la compañía en ese marco se inscribe por ejemplo este tema que tenemos en el trabajo con nuestro abastecimiento que es el programa de erradicación del trabajo infantil nosotros desarrollamos este programa que le llamamos crecer jugando por una niñez en trabajo infantil que justamente lo que busca es eliminar cualquier forma de trabajo infantil en nuestra cadena de abastecimiento fundamentalmente vinculada a los proveedores de tomate chocos probablemente y durando en las provincias de Mendoza San Juan y Río Negro afortunadamente es un programa que lo tenemos de manera sostenida en el año 2006 iniciamos cuando este tema todavía ni siquiera estaba reconocido no es un problema solamente económico hay un tema cultural el reconocerlo como tema no naturalizar el hecho de que los chicos tienen que estar jugando en la escuela y no no en compañía de los padres bueno es un trabajo interesante que hicimos donde buscamos alinear a toda nuestra cadena hoy forma parte del contrato comercial nos permite a nosotros hacer visitas permanentes en época de cosecha pero hemos establecido convenios con organismos públicos y organismos sociales donde desarrollamos hoy ya 31 centros de desarrollo infantil donde pueden ir los hijos justamente de los cosecheros cuando su papá están trabajando esto es un trabajo muy articulado entre el sector privado el sector público que nos permite haber desarrollado durante todo este tiempo una instancia bastante importante y agregarle un valor muy significativo para nosotros que es que nuestros productos no tengan de ninguna manera ninguna huella de niños en su producción ¿no? Bueno me parece sensacional porque quienes hemos recorrido en más de una oportunidad lo que es el mismo territorio argentino se sabe básicamente en las zonas más alejadas y demás que esta cuestión de la explotación infantil porque más allá de lo que es un trabajo es una explotación específicamente termina desgarrando el alma y uno tiene que pensar entre otras cosas que estamos hablando de personas y que estamos hablando de un futuro y estamos hablando de una base específicamente de lo que tiene que ser nuestro país ¿no? o sea una cuestión sólida y estructurada al respecto así que bueno me parece sensacional que se esté llevando adelante para nosotros es bien interesante y motivante hace muchos años tuvimos la posibilidad de trabajar sobre este tema Alberto Morlaquetti quien fundó Pelota de Trapo una persona que hizo mucho a favor de la infancia él decía que una sociedad que victimiza a sus niños se victimiza a sí mismo y creo que trabajar a favor de la infancia significa realmente construir una mejor sociedad para todos y esa es una preocupación real que tenemos como compañía y que tratamos de transferir en toda nuestra acción también en lo que hacemos vinculado a nuestro propio público interno a nuestros empleados el trabajo sistemático que hacemos para garantizar no solamente empleo de vitalidad para los padres sino también que cumplan de manera de acompañar que cumplen ese rol de responsable en relación a su rol de padre madre en relación a sus hijos ¿no? Claudio bueno ha sido un placer poder dialogar contigo en algún otro momento te estaré molestando porque también me gustaría saber perdón qué pasa con el resto de los países que integran el mismo grupo ARCOR pero hoy se me terminó el programa así que te voy a molestar en otro momento si me lo permitís y hablamos al respecto ¿dale? por favor para mí muchísimas gracias por ayudarnos a difundir estas cosas a contagiar con estos temas y bueno a disposición para todo lo que podamos conversar bueno un abrazo enorme Claudio gracias hasta luego era el licenciado Claudio Yomi gerente corporativo de sustentabilidad del grupo ARCOR ustedes saben que siempre hacemos un repaso de algunas de las informaciones la alianza Renault Nissan se reparte mercados ¿quién se queda con la Argentina? esta alianza franco-japonesa va a fabricar apenas el 50% de los autos previstos hasta el 2025 y va a reducir el 40% de los gastos de inversión el plan estratégico reparte tareas de desarrollo para cada marca en distintas áreas y zonas geográficas Renault Nissan y Mitsubishi redefinieron los términos de su alianza global con el objetivo de bajar un 40% de sus gastos de inversión y sus pensiones de personal acordaron un nuevo esquema mediante el cual cada uno de los socios será el referente tanto en cuanto a la categoría de producto como en distintas regiones del planeta en Argentina Renault tiene la planta en Santa Isabel en la provincia de Córdoba en ese complejo además se construyó después de una inversión de 600 millones de dólares una instalación donde se produce la pick-up Frontier de Nissan a la que en breve se va a estar sumando la Alaskan de la automotriz francesa el desarrollo tecnológico va a estar segmentado Nissan estará al mando del avance de los sistemas de conducción autónoma en tanto que Renault seguirá en la carrera de electrificación entregaron miles de kilos de frutas y verduras en Villa Azul el barrio hackeado por la pandemia las frutas y verduras fueron donadas por la Cámara Argentina de Fruticultores Integrados y la empresa Patagonia Sunrise ante la dramática situación que vive ese barrio que está ubicado en el límite de Quilmes y Avellaneda en la provincia de Buenos Aires la sociedad de fomento El Progreso fue el lugar elegido por la municipalidad quilmeña para recibir los alimentos la titular del Consejo Federal de Políticas Sociales manifestó que empresarios preocupados por la situación inmediatamente se pusieron a disposición además agregó que esto es un ejemplo de responsabilidad social empresaria enfocada en las necesidades urgentes y también habla de una articulación que permite acelerar los tiempos del Estado y llegar con transparencia y muy rápidamente a los sectores más vulnerables La última información está relacionada con la República Argentina pero es una noticia que ha difundido el diario El Mostrador de Santiago en Chile el título dice que ejecutivos de YPF están citados en audiencia de conciliación por su responsabilidad en el derrame de petróleo más grande en la historia de Chile más de 1.600 pescadores artesanales de la comuna de Primavera en la región de Magallanes exigen a la empresa argentina que llegue a cargo del daño moral generado por el derrame que afectó su fuente de subsistencia y trajo consecuencias de salud para muchos de ellos El tema es que entre la noche del 16 y la madrugada del 17 de octubre del año 2018 se produjo el derrame de petróleo más grande de la historia de Chile Durante horas sin contención y sin guardias de seguridad que monitorearon las operaciones se descubrieron más de 720.000 litros de petróleo crudo desde la planta Cuyen que es propiedad de la ENAP que es la empresa nacional de petróleo de Chile pero que está subsidiada está arrendada por la empresa argentina YPF responsable de este gigantesco daño ambiental y social en la comuna Primavera en la región de Magallanes Los ejecutivos de YPF están citados a una audiencia de conciliación con los pescadores artesanales en el primer juzgado civil de Santiago en la capital de Chile para conocer justamente cuáles habrán de ser las instancias a seguir Esto es el punto final para nuestras estrategias que suman correspondientes al día de hoy Nos volvemos a encontrar en 7 días Un abrazo enorme Gracias por estar ahí Gracias por ver el video Gracias por ver el video